y todos nuestros amigos suscriptores en esta ocasión nos encontramos a punto de hacer una entrega más de materiales nos acompaña don Alcides el conductor de Aserradero el triunfo quien está a punto de llegar a su destino veamos por aquí donde está el taxi saliendo el taxi amarillo creo que por allí es la el punto de referencia que me parece correcto esta entrada creo que es acá creo que es esta veamos si no nos equivocamos veamos veamos y creo que esta es qué tal cómo estábamos dispuesto a trabajar duro bueno anda trabajando duro desde temprano creo verdad 7 de la mañana guau pues bien tempranito y estamos llegando vamos a ir avisarles para que nos ayuden me avisa cuando puede bajar de acuerdo gracias bueno aquí van a resguardar me la vida porque esta es una carretera de las más transitadas ahorita ok estamos llegando bastante la madera que ellos andan en el caso nuestro son costaneras buenas costaneras y cuartones verdad bueno ahorita regreso entonces vamos a ir a informarles a la familia de don Humberto que necesitamos refuerzos para poder descargar todos los materiales creo que es por aquí vamos a pedir ayuda porque es bastante el material que hay que descargar y eso es lo último que faltaba para que ellos puedan iniciar con la construcción de sus casitas de lámina y madera pero aún así creo que es mejor hola buenas que tal cómo está fíjense que ya viene la madera y están ahorita para ver si la van a traer de acuerdo gracias bueno aquí están los jóvenes trabajando creo que ya van un poco adelantaditos hola muy buenas que tal están a pedir refuerzos vengo porque ahí está el camión con la madera vaya de acuerdo este es el puente que va a ser para que pase vaya gracias vaya ya puedo pasar bueno gracias vamos a ver ay me caigo es un puente móvil yo paso por un puente de hamaca pero este es peor bueno qué tal cómo está bien permítame no ahorita ya me distrae que me ha trabado el vestido pero ya ya gracias compra vaya buenos días cómo está don Humberto gracias por aquí estamos vaya ahorita ya viene la madera para que comiencen a construirle su casita pues sí porque así es que está quitando todo ya me estaban diciendo que me van a echar de aquí porque de aquí van a empezar sí es cierto hoy sí viene la madera que es lo último que faltaba en materiales gracias a Dios sí claro y el otro joven no está su otro sobrino no ah va hola buenas Anderson hola es que a usted le gusta el dinosaurio ¿verdad? le gustan los dinosaurios sí así veo fíjese está jugando con los dinosaurios por eso es que le encanta dibujarlos ¿sabe qué le gustó su dibujo? ¿eh? a las personas que lo vieron les encantó su dibujo dibujó bien bonito oye está jugando solito no le gusta el allá arriba pero cuando lo estoy dejando es lo de abajo sí tiene que estudiar sí, tiene razón está bien que lo ponga que estudie ya el otro día que había a la escuela ya no hay todo sí, tiene razón fíjese que quiero pedirle permiso para ver si me dan de dejar estas cositas mientras voy a ver allá que descarguen la madera está bien por favor sí ve quién viene ahí quién viene ahí quién es, quién es se nos viene a unir la señorita Alexandra felicidades princesa gracias que cumpla muchos, muchos años más aquí le voy a dar un gran abrazote aquí está el curso sabe que los amigos suscriptores también la están felicitando porque hoy es su cumpleaños ya se dieron cuenta ¿qué le quiere decir a esas lindas personas que la están felicitando y haciéndole lo mejor? muchas gracias ah vaya sí, mi amor si es que es la cumpleañera del día ¿verdad? llegó finalmente ¿a cuántos añitos llegó? a ocho años a ocho añitos sabe que muchas personas dicen que usted es muy inteligente sí ¿verdad que sí lo es? claro todos lo son también Anderson todos lo son están asustando mejor me voy ya voy a regresar oye voy a ir a ver que baja en la madera sí vaya ya voy a venir vamos a ir a ayudar con la cámara por lo menos allá que baja en la madera con permiso si no no se preocupe ya voy a regresar vamos a pasar por este puente movible a ver si no medimos estuve a punto hace un ratito pero gracias a Dios no pasó nada ya lo logré aquí vamos a ver cómo va el proceso va a ir a ver cómo va el proceso de la madera sí hola ah sí ¿a dónde vive usted? ¿me puede enseñar a dónde vive usted? allí viven enséñame su casita allí viven y aquí vive también Alexander aquí vive Alexander con permiso y no está tu mamita ah con permiso ya entramos sí pasa aquí vive Alexandra Alexandra y Lías y Alexander Lías entonces esta es la casita de la que me hablaba usted que no sirve el techo y todo está bien aquí vamos a ver cómo está ah la madera también ya está sí la puerta la puerta igual esta es la puerta el castillo y a dónde es que caen las goteras Alexandra ¿dónde caen las goteras? ahí caen sí y allí por la cama de mi abuela y allá y allá de verdad por todos lados caen las goteras sí y ahí al otro lado también ah también o sea que cuando llueve que estás adentro de tu casa te escapas a mojar y dime hoy que estás cumpliendo años cuál es tu deseo de cumpleaños una fiesta una fiesta ah pues te vas y conmigo a comprar la piñata una fiesta dice ella bueno sí sí claro es mejor decir no sé sino que digan quiero esto sí es cierto tienes razón sí sí lo que dice le ve ¿verdad mamá? y con lo que la gente debo el corazón le ayude ¿verdad? sí porque esto ya es una buena ayuda porque nosotros no teníamos para fiesta sí claro sí sí está bien entonces pero gracias a Dios que que alguien quizás va a ayudar bueno yo yo espero ir a comprar la piñata otro ratito y quizás la hacemos ahora mismo para allá salir sí ya que es el propio día sí yo les agradezco bastante ese detalle ya los que quieran ayudar quizás que les ayuden con el techito ¿verdad? sí porque está bien bueno aquí vamos a enfocar un poquito más aquí estamos viendo cómo están las láminas con hoyitos por todos lados ya tiene sus añitos quizás sí ya tiene bastante ahí tiene pedazos de acrílico también y hoyitos por todos lados en el techo tiene razón como que no se va a llover si tiene bastantes agujeros en el techo esto ya bonito por todos lados que ya está picado ya se picó la madera está bien hay que ver eso es que me han dado estos hipotes me lo envidieron para que alcanzara si me decía que él tiene un que una cuna o la cuna que aquí le he metido porque no 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 me da o sea la cuna estaba ahí pero como mucho se me moja ajá por la botella por la botella descubriéndonos y dormimos ahí apretado sí claro cuatro cinco colores los tres y allá se moja el agua y sale el agua ajá y quienes viven aquí princesa yo ajá y quien más mi abuela ajá mi abuelo ajá mi mami mi mamita y mi mamita ajá y allá venga mi tío ajá mi amigo ajá decida pues mamá como está tu casa vos sabes como está tu casa ajá no o sea nos dijo que caiga gotera allí allá y allá y allá también aquí sale el agua sí de verdad se mete por bajo también el agua ajá y ahí abrimos un mojito para que salga ajá para que él le da o sea ya cuando se llena aquí él le abre un mojo aquí y le abre otro allá para que salga ya ajá entonces es como por el problema ese que toda el agua se viene toda el agua de aquí se viene acá y ya se viene por acá sí entonces por eso sale ese mojito pero como ya no lo alcanzó para sí seguirlo haciendo sí no porque ya gracias a Dios la mano de obra es cierto ahí la tiene asegurada con sus hijos verdad ellos son sus hijos los dos muchachos que están trabajando gracias a Dios la mano de obra sí pero faltan los niños sí claro tienes razón como pudimos hicimos ese pedacito ajá como falta hasta allá por la cama por la cama sí sí claro la casita de Alexandra y de Alexander que se ha dicho Alexander si no fue verdad sí vamos a buscarlo con permiso ahí está ahí está don Alexander ¿por qué se me alejó don Alexander? ¿qué se me ha hecho? cuénteme ¿por qué se nos vino? está rico el sillón ¿eh? bien sentadito está ¿de quién es el sillón? suyo suyo es era antes mire que era antes 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 o ya no es ya quiere quiere que los retapicen tiene hoyitos ay un hoyote tiene ahí pero bueno a Alexandra sí le gusta ¿verdad que sí? bueno lo que falta es que lo pinten tú ¿qué falta? que lo pinten que lo pinten falta ah sí falta que lo pinten de allí ya va a estar listo ¿qué me decías ¿qué es eso? ya hay un ardía un ardía que fue bueno vamos a decir adiós vamos a despedir este video y volvemos con otro sí en el otro video la vamos a sacar a ella vamos a decir adiós saludos bendiciones para todos hasta pronto adiós